Bueno, siguiendo con este recorrido, nos encontramos en la avenida calle 53, entre carrera 10 y carrera 13, en los años 70 funcionó aquí, bueno, esta avenida no era de doble calzada, era solamente una, aquí quedó un establecimiento de salsa, era discoteca, discoteca de las famosas aquí en Bogotá, ¿qué recuerda usted en este sitio? Esta discoteca era tipo Keops, ¿te acuerdas de Keops? Allí era 94, Keops Club, aquí quedaba la montaña del Oso, aquí en esta vía, esta vía no existía, aquí estaba la montaña del Oso, esta era una sola vía, aquí quedaba la montaña del Oso, La montaña del Oso era como una salsa, lo que hoy llamamos una salsa, salsoteca, una salsoteca, discoteca, ¿no? Sí, discoteca, pero hoy le llaman salsoteca. Néstor y Sudarriques, estaba saliendo fruco, y en fin, y mucha orquesta, wish you right, porque estaba empezando la salsa. O sea que este sitio, el nombre lo tomaron de, bueno, el gran como digo, un verano en, a la montaña del Oso, que eso creo que es un sitio en Nueva York. En Nueva York, sí señor. Entonces aquí se montó la montaña del Oso, y bueno, y aquí guarachamos, tú sabes, salíamos de los otros bares y nos veníamos para acá. Aquí lo encontrábamos con Zenén Mosquera, con todos los millonarios. Y el propietario del sitio de Mozambique también, que era el arquero de Millonarios, Zenén Mosquera, también. Zenén Mosquera tenía algo que ver aquí también con la montaña del Oso, que en Párez Cáceres, Zenén Cáceres, que fue mi llavería. Era Nietzsche, era el pacífico. Y un tipo como de 1.90, chévere, buena gente. Arquero de Millonarios, tuvo un sitio que se llamó Mozambique, y creo que también tuvo otro. Aquí, la montaña del Oso también era socio. O sea que eso de la salsa y de la música antillana en Bogotá, también contribuyeron a la población del Pacífico. Es correcto. Con los niches. Porque ellos traían directamente de Nueva York, traían los discos aquí. Y entonces era un hit, era un cañonazo para uno. En esa época era todavía... El non-play, pasta negra. Hoy en día se está sacando la misma pasta, pero de colores. Porque mi hija trabaja en el Canadá, en una factory de estas, y me dice que la pasta se está sacando todavía. Y que es rosada y amarilla para las cantantes. Para las cantantes. Y verdes para los cantantes. O sea que va a salir otra vez la pasta a color. Bueno amigos, que bueno recordar esos tiempos de la salsa en Bogotá. Seguimos. Bueno, continuando con este recorrido, estamos en la carrera 13, entre calles 54 y 55, donde hoy es la alcaldía menor de Chapinero. Aquí funcionaron dos establecimientos, pero de música salsa. Música de ese entonces se le llamaba antillana, música caliente, etcétera. Todo eso. Bueno, mambo, huaracha, etcétera. Maestro Armando, usted que vivió esos tiempos, ¿qué quedaba aquí? Bueno, tuve la oportunidad muchas veces, sí. Estamos hablando de hace 40, 45 años atrás. Aquí quedaba, ¿cómo se llama? La Selva de Oro. La Selva de Oro. La Selva de Oro. Y enseguida quedaba el Diabolo de Oro. Era el Diabolo de Oro. Ese sí era rockero, muy rockero. Ah, el Diabolo era de rock. El Diabolo, de rock. Y la Selva de Oro era un sitio normal, para gente normal, en fin, qué sé yo. Pero, ¿qué tipo de música venimos a hacer? Aquí trabajaba Plinio Córdoba, Rosumbo también. Y bueno, tropical, tropical, porros, pasodobles, en fin, cumbias, todo, todo, todo. Sí, tropical, variado. Todo con la gotica, sí. Pero tengo entendido que aquí también se escuchaba ya, de Cortijo y Sucombo, la Sonora Batacera. La punta del pie, Teresa, la punta del pie. Eso se escuchaba por acá. La Guarachal, que el mundo se va a acabar. Bueno, maestro. Entonces, seguimos aquí. Chapinero, sitios de salsa de la voluntad de los años 60. Entonces, seguimos en el sur. Bueno, ahora estamos sobre la carrera séptima. En 24, 23 y 24. 23 y 24. A los hermanos Escobar, quiero preguntarles. Ustedes que vivieron esa década de los años 70, bueno, esto quedaba aquí en un teatro... Teatro La Carrera. La Carrera, sí, bien. Pero al fondo del Teatro La Carrera quedaba un grill que era del chinche, pero no el chinche yo, a otro chinche. Sí, famoso chinche que tenía un momento brista. Y se llamaba El Mikingo, allá al fondo. No, Los Mikingos. Ah, Los Mikingos. Era un frío. Aquí hicimos la mejor sonora en esa época. Trabajaba Tito Lucida, el pájaro trompetista. Pajarito. Pajarito. Trabajaba Itaco, mi hermano. Trabajaba yo. Trabajaba yo. El timbal. Y el negro canteante Marco. Marco. No me acuerdo el apellido. Era una de las mejores sonoras que había aquí en este sector de la acércima. Porque era pura salsa, pero salsa de la dura. La de Richie, el rey de la sonora, de toda la gente que en esa época sonaba. ¿Me entiendes? Los Mikingos. Sí. ¿Y qué días tocaban acá? Todos los días. Todos los días nos pagaban. Y todos los días pagábamos, abriendo, comíamos y la plata nos alcanzaba. ¿Qué cosa tan tremenda? ¿Había conca, timbal? ¿Había bombón? No. ¿Había conca? Era una sonora, dos trompetas. Dos trompetas. Tito Lucira, hermano de Chucho Lucira. Hijo del maestro Lucira Machado. Que estuvo con los rivales. Ya falleció. Ah, tocaba conca y cantaba. Sí. Y Marcos, que era el cantante. Amigos, no conocíamos estas historias. Yo tampoco. Esto es un teatro de cine rojo. Pero, no sé. Pero, al fondo, funcionó eso en los años. ¿Qué fue eso? 75, por ahí. Entre el 75 y el 800. Entonces, miren. Mucha historia que contar por acá, por el centro de Bogotá. Seguimos. Hace muchos años, funcionó en este sector, por acá, de Chapinero. Y de la localidad de Teusaquillo. Bueno, es que en esa época, habían teatros. Teatros, o sea, había cine. Todo esto estaba transformado. Todo esto se cambió. Muchos sitios los demolieron. En fin, la ciudad ha cambiado. Maestro Armando, usted tuvo la oportunidad de trabajar en estos sitios coreanos. En los años 70. En el 75 y 80. Ok. Vamos a hablar de esos cinco años. ¿Qué recuerda usted aquí haberte presentado con usted? Aquí, aquí. Aquí me presentaba. Aquí quedaba el teatro Radio City. Ok. Radio City. Y había un sótano. Y en el sótano tocábamos nosotros. Era un bar muy chévere. Y ahí trabajaba yo con los silenciosos. ¿Los silenciosos? De Roberto Pla. Ah. Maestro Roberto Pla. Él es gran percusionista. Gran percusionista. Bueno, él es el hermano de Charlie y de... Y de Juaco. Ah, de Juaco. Sí. De Joaquito Pla también, sí. Y de Pla, el que vive en Barranquilla. Charlie Pla. Charlie Pla. Y se me escapa... Bueno, sí, sí. Bueno, Roberto Pla vive en Londres. Discúlpame. Sí, no, aquí. Roberto Pla vive en Londres y... Tiene una agrupación allá, una... Aquella banda de latin jazz. Sí. 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 Allá me llamó y fui subajista durante un mes. Tuve como tres presentaciones con él en Londres. Ahí estaba Mayito también, el cubano. Pero aquí trabajábamos, aquí en el Teatro Radio City. Sí. Y en el sótaro que daba el great éxito. Y ahí trabajamos nosotros. Oh. ¿Qué tipo de música tocaban en este época? Falsa corrida. Estaba, estaba Luis, Luis Nieto. Ah, Luis Nieto que tocaba saxofón. Saxofón. Trabajó con muchos años. Sí. Salcido, ¿no? Alberto, hermano de Alberto Nieto. Ah, Nieto. Baterista de la Bota 3. Sí. Estaba Mario, 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 terrorista. Mario. ¿René? No, no, no. Mario era amigo de nosotros, Dani. Bueno, ahora se le va. Ah, estaba Tadeo cantando y en la conga. En el piano estaba Luis Felipe Basto. Oh, Luis Felipe Basto. Bueno, creo que él era huilense. Él falleció ahora en la pandemia hace cuatro años en Miami. Yo lo conocí en la gran persona. Él fue el que grabó con grupo Mosaico Santero. Ah, bueno. Él era de la escuela también con... Bueno, es que en el huila hubo Guarín. Estuvo Guarín. Jorge Guarín. Sí, correcto. Y este... Luis Felipe Basto, que fue, bueno, un gran músico acá en Bogotá. Yo lo tengo en su río. Ah, él ya estaba por acá. Sí, ya Luis Felipe ya vivía aquí. Y entonces estaba... El piano Luis Felipe, en la batería estaba Roberto Plá. Ah, Roberto Plá, hermano de Richie Plá. Se me ha olvidado. Richie Plá, que todavía estaba en Barranquilla tocando timbal. Y yo estaba empezando en el bajo. Yo estaba dando mis primeros pinitos en el bajo, ¿ok? Ah, ah, ah. Todavía no he terminado de dar mis primeros pinitos, pero bueno, ya son... Estamos hablando de hace 50 años atrás. Armando, ¿y eso era de guataca, de oído, con papel, con cifra? No, yo era guataquero. Ah, ok. Sí, porque ya conocíamos los temas, ¿no? Oh, ok. Yo sé que tú, mi amor, tocó la solidad, cosas cositas, ya no había problema. Ah, pero era posiblemente baile. Baile, baile. Ah, ok. Y los padres tenían su pista de baile. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, amigos, miren todas estas memorias. Sin duda, yo no sé si estamos de acuerdo. Venga, maestro Danilo, por favor. Podemos decir que, bueno, respetando, porque en Colombia las grandes ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, etc. Pero ustedes podemos estar de acuerdo que sin duda Bogotá, por ser la capital de la República de Colombia, ha sido la ciudad que primero nos abrió las puertas, nos ha brindado oportunidades laborales y en la música, podemos decir que donde más ha habido música en Colombia, podemos decir que ha sido en Bogotá. ¿En Bogotá? Yo me hice aquí en Bogotá. Sí, claro, yo también. Yo me hice aquí en Bogotá. Yo me hice aquí en Bogotá. Yo me agradeció con Bogotá. Yo también. Ahora, yo vengo recalcándole a los nuevos músicos. Mira, en esa época todos los sitios tenían tremendos grupos musicales y eran uniformados. Todos trabajábamos uniformados. ¿Ve? Y lo que no se ve ahora. Entonces, todo esto cambió con la secuencia y toda esa cantidad de cosas que están saliendo, que han salido y que siguen saliendo, y eso no es nada lo que nos espera más adelante. Las secuencias y otras cosas que ya vienen, cada día va a progresar. Entonces, todo esto cambió. Totalmente, totalmente. Pero tuvimos una vida nocturna tan sana. Mira, los músicos se emborrachaban, salían borrachos en los sitios. Borrachos, músicos, con ventistas, antropólicas, todos. Unos cuatro que tenían carro y llegaban a su casa en el carro y a nadie mataban. Ahora, un pavo, si se toma cuatro o cinco tragos y matan a las personas. Oye, pero yo no sé cómo cambió totalmente la mentalidad de la gente. Las ciudades cambian. Bogotá, capital de Colombia, y el que no quiera Bogotá no quiere a su mamá. Así es, estamos agradecidos en esta ciudad que nos abrió las puertas, oportunidades laborales. Bueno, aquí nos hemos desarrollado, pero lo que quiero resaltar es que, por el respeto de... Claro, en Medellín ha habido una tradición de orquestas, porque allá fue la industria discográfica. En Cali también hubo muchas orquestas, sobre todo de... Yo me hice en Cali. Sobre todo de salsa. Salsa. Allá trabajé con Toño Domínguez. Ah, claro. El hombre Toño Domínguez. Él también vivió aquí en Bogotá. Ah, también estuvo en Bogotá. Estuvo aquí, sí. Allá estuvimos con el Mollo Urbano. Sí, saxofonista. En fin, saxofonista con un grupo de salsa. También estuvo aquí el Mollo Urbano. Con un grupo de salsa. Éramos dos percusionistas, Pichirino y yo. Una tanda la hacía Pichirino en la batería y yo en las cordas. Y la tanda siguiente variábamos. Yo en la batería y Pichirino porque nos dolían las manos. Éramos muy peladitos, entonces nos cansábamos y por eso nos tocaba tanda y tanda. ¿Ya? Bueno, entonces después de Cali pasó a Bogotá porque Bogotá es la ciudad donde más ha habido trabajo para los artistas. Sí, siempre, siempre. Las orquestas. ¿Seguirá siendo así? Sí, sí, sí. Esta es la capital y aquí es donde está la televisión. Aquí hay oportunidades para viajar afuera. Si no estuviéramos aquí, usted no hubiera ido a Londres. No, no, no. Los viajes internacionales son un poco difíciles. Entonces los viajes resultan estando uno aquí en Bogotá. Yo recuerdo que yo viajé con Armando, tal vez él se acuerda, viajamos con Juan Carrúa a Santiago de Chile. Sí, señor. Fuimos un 20 de julio allá a la embajada. Yo fui también cantando y Armando fue ahí, me acuerdo de eso. Sí, señor. Y después fuimos con Danilo y Toño Arnedo y Juan Carrúa también. Fue en esa gira. Ah, Juan Carrúa que falleció en Cali, un pianista argentino. Uf, conmigo yo grabé. Muy chévere, muy chévere. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, todos estos son remembranzas para que no olvidemos que esta es la capital de la música. Bueno, ya estamos llegando al centro. Sí, sí, estamos haciendo un recorrido por el Chapinero, pero vamos al centro a recordar todos esos sitios de la Bogotá nocturna. Amigos, seguimos sobre la carrera séptima con calle 20. Aquí al fondo funcionó en los años, tal vez, 70, las instalaciones de un estudio de grabación, bueno, no sé. Maestro Armando, ¿usted qué recuerdos tiene? Y el maestro Hernando Sepúlveda que está visitándonos. ¿Qué recuerda usted? Aquí se grababa para discos Orbe. Aquí eran las grabaciones. ¿Discos Orbe? Y aquí grababa yo con los isleños, les ponía el trío de los isleños con Gastón Guerrero, Santander Díaz y Oscar. Y aquí grababa yo mucho también para Pachito, para Pacho Zapata. Ah, Pacho, Francisco Pacho Zapata, el compadre José Zapata. Es correcto, aquí grabábamos para Orbe. Sí. Ok, ¿de aquí el maestro? Ok, maestro, bueno, estamos con el maestro Hernando Sepúlveda, pianista barranquillero, ya vive muchos años en Bogotá. Él fue quien grabó el primer disco del grupo Nietzsche, ¿es así? ¿Dónde está Al Pacito y todo eso? Y Gonzalo Sánchez. Eso. Bazán. Ah, sí, Jorge Bazán. Esto es... Ah, esto es Viveros. ¿Dónde grabaron eso, maestro? Eso lo grabamos en Ingesón. Ah, en Ingesón, pero acá en la... En el 92. Sí. ¿Se queda ahora en Urbe? Ese fue el primer Lomplay que grabó el grupo Nietzsche. ¿Eso en qué año fue? En el 79. En el 79. Entonces yo había grabado un sencillo de 45 revoluciones. Sí. En el estudio de Brando que quedaba aquí a la vuelta. Ah, el de Brando, sí, señor. Un estudio... Aquí por la calle Tuna. Ahí también había un estudio... ¿Y ahí grabaron con quién? ¿Con Nietzsche? Ahí con Jairo grabamos un 45. Antes del pasito, de hacer el Lomplay. Sí. O sea, que el primer disco del grupo Nietzsche fue cuál? Eh... Uno que tenía un coro que decía... Nietzsche, como yo... Ah, ya, ya, ya. Nietzsche, como yo... Que después lo volvieron a grabar. Y aquí... Y aquí... Sí. También quedaba el Hotel Italia. Hotel Italia, donde... Bueno, ustedes... Miren esto, hoy es... Subway. Subway, sí. Washington. Oh, Washington Cabezas. Washington y sus latinos. Sus latinos. Washington fue un personaje aquí en Bogotá. Tuvo su orquesta. Aquí, bueno, también creo que se bajaron muchos músicos acá. Sí, sí, sí. Venían aquí. Hotel Italia. Estamos al lado de la iglesia de... La Nieves. La Nieves. Miren acá, amigos. Bueno, esta zona por acá está... Estamos hoy en el 8 de agosto. Hoy es una... Hoy es un día patrio aquí. Podrán ver que hay contaminación auditiva. Hay mucho tránsito de público. Sí. Pero queríamos hacer esta nota con el maestro Hernando Sepúlveda. O sea, fue él quien le dio las primeras guías del piano a un pianista que vino a Bogotá a estudiar, que vive en Barranquilla, que ahora emula la sonora matancera, que se llama, ¿cómo? Hugo Enrique Molinares. Hugo Molinares. Entonces, sí, aquí. Saludos a Hugo. A Hugo, claro, claro. Hoy está... Es un personaje. Entonces, bueno, usted vino a Bogotá de los años tal vez 70 o 60. Ajá. Es... Conoce... Conoce el movimiento del centro. Bueno, con él estamos pendientes de hacer más adelante un recorrido. Entonces, queríamos anotar eso. Y seguimos aquí recordando los viejos tiempos bogotanos de la música.